Aunque la entrega del programa de fertilizante a campesinos de este municipio y de otros lugares está avanzando, desafortunadamente cuando uno como medio de comunicación trata de llevar a cabo su trabajo, hay funcionarios que se empeñan en querer hacer lo contrario. Situación que hoy pudimos vivir cuando justo estábamos grabando en este lugar para dar a conocer la mecánica o cómo estaba fluyendo la entrega de este insumo importante para los campesinos, que dicho sea de paso se está entregando en tiempo y forma. Situación que ha valido por los errores que se han cometido en años anteriores. Sin embargo y desafortunadamente ante esta situación, el campesino Pedro Villa Núñez señaló que es mucho el papeleo que les piden para recibir este fertilizante y explicó lo siguiente, que de acuerdo a lo ya llevado a cabo en el registro que entregaron la documentación, previamente hoy les volvieron a solicitar la misma documentación. La inquietud mía es de que ya entregamos documento ahí en San Luis San Pedro hace como 15 días y nos están pidiendo mal la credencial de lector, la copia, y nos la están quitando aquí. Y eso no debe de ser así ya. Es decir, ¿usted piensa que lo pudieran utilizar por otra cosa? Pues sí, es un monopolio que se puede decir, ¿no? Porque esto ya no lo debe de entregar uno, nomás se debe de identificar con la credencial de lector uno ya, ahorita. Y no dejar otra copia. No dejar otra copia ahorita ya, porque ya no estoy de acuerdo yo, porque eso está mal. ¿Los demás compañeros campesinos de usted también tienen ese mismo sentido? Pues yo pienso que sí, sí, por allá están otros también que están inquietos de esto también, pero uno por recibir el paquete, los dos paquetes de fertilizantes lo entrega, ¿me entiendes? Ese es el problema. ¿Usted hace cuánto tiempo recibe su paquete de fertilizantes? Yo tengo como unos 4 o 5 años recibiendo el paquete de fertilizantes. ¿Le siembra qué? ¿Maíz? Maíz y lecho a la palma también, maíz y palma, ajá, sí. ¿Desde hace cuánto lo citaron hoy o desde ayer vino? Hoy nos citaron, de allí de San Luis San Pedro, hoy, el primer día. ¿A qué hora se le calcula que más o menos ustedes se van a desocupar? ¿De la tarde, no? Como a las 3 de la tarde, yo digo, porque está pasando a las 2, 3 más o menos. Aunque la entrega está fluyendo de manera rápida, es importante destacar que es un apoyo que se entrega por parte del gobierno federal y se coordinan con las autoridades estatales. Sin embargo, y de acuerdo a la experiencia como medios de comunicación, al tratarse de un lugar público, se debe dar a conocer cómo se está llevando a cabo este trámite y el trato que se le da a las personas. Con imágenes de Servando Mejín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.